¡Oh, no! ¡Vienen de nuevo! ¿Qué está sucediendo ahí? ¡Vayamos a investigar! ¡No puedo ver el camino! ¿A dónde fueron? ¡Ahí vienen! ¡Se llevaron la carreta! ¡Y todo el heno de Tara! ¡Oigan, Dino Ranchers! ¡Oímos un estruendo! ¿Qué ocurrió? Dos Teranodones se llevaron la carreta llena de heno. ¡Debemos recuperar tu heno! Eh, eh, yo digo, nuestro heno. ¡Debemos recuperar nuestro heno! No será nada fácil. Esos teros salvajes viven en lo alto de la gran meseta. No hay problema. Suban, amigos. ¿De veras? ¿Nos llevarás volando? Puedes apostar a que sí. Un buen vecino siempre ayuda a sus amigos. ¡Yi-haw! ¡Bien! ¡Sostengan sus sombreros, Ranchers! ¡Arriba, Wilbur! ¡A toda prisa, amigo! ¡Qué vista! ¡Nunca había visto algo así! ¡Es tan hermoso! ¡No puedo creer que vivamos aquí! ¡Somos los niños más afortunados! Los Teranodones salvajes suelen estar cerca de su hogar. ¿Tara? ¿Los habías visto robar heno así antes? No. Pero como les dije, los Terosaurios necesitan mucho heno. Miguel, ¿logras ver algo con tus dinoculares? ¡Así es! ¡Ahí está la carreta! ¡Mira! Sí. Esa es, Miguel. Pero no hay forma de llegar hasta ella sin que los Teradodones nos vean. No llegamos hasta aquí para rendirnos ahora. Tengo una idea. Wilbur y yo haremos que los Teros nos sigan mientras ustedes cargan el heno. Luego iré a buscarlos a todos. Fácil como un pastel de cereza sorpresa. ¡Es un gran plan! Solo si funciona. ¡A volar, Wilbur! ¡Es hora de ocasionar una distracción de gran altura! ¡Oigan! ¡Aquí! ¡Miren quién tiene su heno! ¡Atrápennos si pueden! ¡Allá va Tara! ¡Y los Teranodones! ¡Ahora es cuando! Quisiera haber visto las caras de los Dino Ranchers cuando descubrieron que los engañamos de nuevo. Y que el verdadero huevo está justo aquí. ¡Desténganse ahí, Teen Horns! ¡Está intacto! Sí, es duro y pesado como la comida de papá. ¡Es el fin de sus trucos, Teen Horns! ¡Lo llevaremos de vuelta a donde pertenece! ¿De veras? ¡Eso lo veremos, amigo! ¡Ike! ¡Oggy! ¡Vayan por él! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡No tan rápido! ¡Lets! ¡Vamos a cerrarles el paso! ¡Muy bien, amiga! ¡Demuéstrales lo que tienes! ¡No, no! ¡No, no! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Manos arriba, Ike! ¡Ponlo en el suelo! ¡Lo que tú digas! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh, no! ¡El huevo! ¡Ja, lo tengo! ¡Ja, ja, ja! ¡Buen intento, Dino Ranchers! ¡Pero nunca podrán rescatarlo! ¡Oh! ¡Min! ¿Viste a dónde se fue Clara? No. Clover, ¿podrías rastrearlos usando tu maravilloso olfato? ¡Ya devuélvelo, Clara! ¡No! ¡Es todo mío! ¡Oh! ¡Nuestro huevo! ¡El huevo nunca fue tuyo! ¡Le pertenece a su madre!